Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José Te confieso que hasta no hace mucho tiempo yo confiaba en ciertos políticos porque pensaba que eran sinceros, leales y coherentes Pero José, que me estoy yo contra la arbitrariedad y la forma de comportarse Siempre me siento traicionado Y además, ver como un presidente de gobierno Habiéndose producido la muerte de dos guardias civiles o mejor, su asesinato por narcotraficantes se vaya a los Goya y no al sepelio que los agentes de la autoridad española Traición, pienso yo que es eso Es poca vergüenza, también ¿Vamos al balcón? Sí, vamos, que necesito espavorizarme Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!